Venció a la muerte y al pecado, la tumba está vacía, no está allí Venció a la muerte y al pecado, la tumba está vacía, no está allí Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado Jesucristo ha resucitado, resucitó Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado Jesucristo ha resucitado, resucitó Resucitó, resucitó Ha roto las cadenas, ahora libre soy, por su victoria se abren los cielos Ha roto las cadenas, ahora libre soy, por su victoria se abren los cielos Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado Jesucristo ha resucitado, resucitó Él vive, Jesucristo vive, alaba lo que vive Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive Oh, 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 oh Vamos que se puede